... Dentro de la planificación de la nueva administración de la provincia de Loja en temas de capacitación, estos están dirigidos al personal del Ministerio del Interior, jefes políticos, comisarios nacionales y tenientes políticos. Desde las 10 y hasta las 17 horas en el Salón de Tropa del Comando Provincial de Policía Nacional, se impartió una importante capacitación sobre seguridad ciudadana, en donde además se procedió a evaluar el trabajo que viene desplegando las autoridades en cada una de sus jurisdicciones. La capacitación siempre será la mejor herramienta para que los procesos administrativos se fortalezcan y mejoren, propendiendo brindar mejores servicios y productos de parte del Ministerio del Interior a la colectividad de la provincia, teniendo como objetivo y propósito fundamental que la inversión se la debe efectuar en capacitación. De su parte, la Intendenta de Policía, doctora Patricia Pacheco, expuso que respecto al fortalecimiento periódico de controles y patrullajes de seguridad, con la respuesta hacia la ciudadanía, realmente reflejan un trabajo efectivo de las autoridades en beneficio de cada una de las comunidades de la provincia, al tiempo que se evaluará constantemente el trabajo de las autoridades del Ministerio del Interior. Lo que buscamos es mantener un trabajo coordinado entre la Policía Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior, para que, insisto, para que las políticas públicas nacionales aterricen en cada una de sus jurisdicciones. Primero, lo que nosotros necesitamos es tener un reporte diario, no mensual, diario, de los operativos que están realizando. ¿Por qué diario? Porque el Ministerio del Interior nos está pidiendo reportes semanales. Yo creo que estamos al frente de una institución pública, estamos representando al Gobierno Nacional, al Gobierno Provincial, y tenemos que ser lo suficientemente ecuánime para poder representar ese papel, para poder ejercer esa función. Lo mismo sucede con los señores policías, porque lo que nosotros, y esto ya lo hemos hablado con el señor Comandante, en el sentido de esas denuncias, sobre todo en lugares más pequeños. Esto lo queremos cambiar, obviamente ustedes ya han de haber recibido también la visita de otros delegados de la Gobernación, que están realizando estudios en cada lugar, para determinar cuál es el desempeño de sus funciones y de todos los funcionarios públicos en general. Los funcionarios de la Administración Pública de Loja vienen realizando un trabajo responsable y con resultados a fin de mejorar la calidad de vida de los conciudadanos de la provincia, y éste tiene que, a través de estos espacios de capacitación, ir mejorando día a día, para cumplir con el objetivo del Gobierno de la Revolución Ciudadana. En esta capacitación, las autoridades de policía, así como las autoridades del Ministerio del Interior, impartieron conocimientos sobre seguridad ciudadana. El Coronel Carlos Orbe Fialos habló de la importancia de la seguridad a la que tenemos que apostarle y aportar todos, porque la seguridad no únicamente es responsabilidad de la policía, sino de la participación ciudadana de las comunidades, por lo que formuló el llamado especial a incluirse. Constituye una jornada inicial de la presente Gobernación, en la cual solicitamos que fejes, jefes políticos, tenientes políticos y comisarios, tengan los insumos necesarios, especialmente de la colaboración con la policía, y articular esfuerzos entre una y otra institución, Gobernación, Policía Nacional. Asimismo, dentro de lo planificado, se intervino también la Intendencia Nacional de Policía, en la provincia de Loja, con la finalidad de llegar a acuerdos mínimos, en cuanto a las actuaciones que tiene que realizar un jefe político, un teniente político, y a la vez también de las actuaciones y competencias que, como jefes, tenientes políticos y comisarios, las mantienen. Esa capacitación es la primera, pero será una de las, es la primera, no es la primera ni la última como tal, sino se va a llegar a realizar una capacitación continua de jefes, tenientes y comisarios, con la finalidad de obtener, pues, una presencia en primer lugar del Estado en cada territorio, en su mínima expresión, y conocer de que el Estado como tal sea reestructurado, y su funcionalidad, pues, depende mucho de los, de quienes nos acompañan en esos territorios pequeños. La idea es fortalecer y ajustar en donde debemos de realizarlo, y poder, pues, tener una gobernación, más que todo, eficiente y eficaz. La revolución ciudadana avanza.